No tenemos que esperar que en un colegio haya una masacre como la hay en Estados Unidos para hacer campañas. Es muy bueno hacer una campaña antes de que suceda algo. Por eso está la idea de una película, que prevengamos las cosas. Proyectos como estos son los que necesitamos aquí y en todo el mundo para evitar hacer más cárceles y más centros de rehabilitación. Hay que coger a los muchachos desde muy pequeños y enseñarles lo bueno y lo malo, no que ellos aprendan por fuera. Y esto es una bella herramienta para enseñarles. Una película es una bella herramienta para masificar la información. Hicimos este avance de punto crítico con toda la técnica y esperamos que esto llegue a muchos rincones del mundo. Una cosa es mostrar los problemas sociales de barrio en barrio, de persona a persona y otra cosa es hacer una herramienta como una película que por las redes sociales se masifica y de teatro en teatro estoy seguro que le van a llegar a muchas personas. A pesar de que en los últimos 20 años se han hecho campañas de promoción y prevención para atender esas problemáticas que generan por el mal manejo de la sexualidad, el mal manejo de la agresión, esas malas decisiones que tomamos muchas veces y que por más que hemos trabajado durante 20 años, por ejemplo, embarazo en adolescente. Trabajamos, hacemos campañas y después de 20 años los índices aumentan y eso nos angusta constantemente. Entonces, nos encontramos con el doctor Mauricio hablando de eso y me dice, pero hay que dinamizar esto, hay que buscar otras estrategias, hay que buscar impacto, hay que buscar llegar a la gente de otra manera, hay que aprovechar los medios de comunicación. Y yo tengo una idea, me dice el doctor Mauricio. Le dije, lo que quiera con esa idea vamos a alimentarla, pero cuando me dice, no, pero es que tiene que ver con cine y para que usted actúe. Uy, me dice, me dijo, como, quieto en primera, como así si nunca he hecho eso. Pero cuando me dice, lo que pasa es que le editó un perfil de un científico loco, pues entonces yo creo que ahí sí me identifique un poquito y dije, bueno, como que sí, como que sí le puedo responder a eso. Tenemos algo de científicos, algo de locos y era una oportunidad, una oportunidad para expresar también esa locura que nos acompaña y que debemos liberar también en algunos espacios en algunos momentos. No me voy a extender más, pero sí importante ver que este proyecto en lo que a mí compete como actor era representar a un científico que inventa, que crea una máquina del tiempo, algo que yo creo que a todos los psicólogos y a todos nos da cuenta en algún momento, pero más cuando uno dice en qué momento tomé una mala decisión o en qué momento no dije lo que debía decir y habría sido claro. ¿Yo por qué no dije esto en ese momento? ¿Por qué se me pasó? ¿Por qué me olvidó? Y entonces qué bueno, devolverme un poco el tiempo. Eso nos pasa muchas veces a los psicólogos porque después de la terapia nos quedamos dándole mente a las cosas y a veces decimos, faltó un poco más. Y cuando vemos las problemáticas sociales, el gamidismo que todavía se nos presenta en el municipio a veces, tenemos muchachos por allí pidiendo, muchachos en la calle, y los psicólogos decimos y pasó por mis manos y pasó por tus manos y pasó por tus manos. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué le impactamos? Entonces es donde queremos devolver el tiempo. Y cuando trabajamos en este proyecto, pensando en devolvernos en el tiempo, fue muy enriquecedor también desde lo psicológico. Y eso también se lo agradezco al doctor Mora y a Polaco Estudios por permitirme como representar ese momento y vivirlo. Los invito a todos a que estén atentos porque yo creo que así como yo quedamos iniciados. Yo hoy que veo este minuto y medio, después de una ansiedad de casi diez meses, esperando verlo en pantalla, quedé más iniciado, que satisfecho, quedé más ansioso y más desesperado por ver ya este producto final. Que espero que finalizando este año, Dios que en noviembre, podamos estarlo viendo. Y los invito a todos que con esa misma ansiedad que he quedado yo, ojalá que estén atentos y esperando esta presentación porque definitivamente, nos va a traer temas muy interesantes, temas muy interesantes de análisis. Y cierro diciéndoles, esto no termina acá, porque apenas está empezando el proyecto del doctor Mauricio Mora. ¿Cuál era ese proyecto, como les decía al inicio? Verdaderamente impactar sobre la comunidad y verdaderamente generar algún tipo de cambio en el desarrollo psicosocial que vivimos en nuestro municipio. Entonces, agresión y sexualidad, todavía tenemos muchos vacíos en el tema. Por eso decidimos mostrar algunas escenas fuertes, pero digo que empieza el trabajo porque después de cada presentación tenemos que hacer un trabajo fuerte de sensibilización, de reflexión, de análisis del contenido de esa película. Y ahí es donde viene lo verdaderamente importante. Todos, todos nosotros tenemos que ver la película, pero para que le lleguemos a los muchachos con una reflexión más aterrizada, con una reflexión más clara de lo que es la sexualidad y la agresión, que en última son comportamientos completamente humanos también, son naturales a nuestra ascensión humana y que no se trata de ocultarlos. Se trata de saberlos manejar, de saberlos vivir, de saberlos disfrutar. Entonces, bienvenidos a esta experiencia. Ya somos más y seguiremos siendo más para mejorar nuestro municipio tan querido. Gracias a todos. Hemos querido ser innovadores, hemos querido, como lo decía el doctor Jorge Zudaga, cambiar la estrategia, hacer una estrategia distinta. Para eso convocamos a muchas personas fuera de la parte estatal. Por eso este evento que se está haciendo en este momento es un evento que va dirigido prácticamente a la parte del apoyo, a la parte pública y a la parte privada. Porque los recursos que se destinaron para este proyecto no son suficientes. Entonces, tuvimos que darnos a la tarea de gestionar recursos externos, por lo cual acudimos a diferentes entidades, como por ejemplo los hoteles del municipio. El Hotel de Chamaná, el Hotel de Caicedonia Plaza se vinculó dándonos hospedaje para los actores que venían de afuera. El Hotel de Caicedonia Plaza, 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 a quienes extiendo mi agradecimiento. El Club de Caicedonia, con su gerente Carolina Octavo, nos vinculó ayudándonos con la parte de la alimentación para los actores durante un tiempo determinado. La UTIP Chicos se vinculó igualmente colaborándonos con parte del testuario para los actores. El doctor Mario Duque Maso se vinculó también con la parte económica para ayudarnos a la alimentación de los actores, porque este tema es de comenzar a las 8 de la mañana y terminar a las 6, 7 de la noche. Entonces, hay que prolongar el tema. Otros se vincularon. La Policía Nacional, el Cuerpo de Bombenos Voluntarios, el Hospital Santander, el curso de soporte, la Bruna Roja, todas las actividades que hacen parte del municipio quisieron vincularse a este evento, la Universidad del Valle, la Institución Educativa Bolivariana, la Institución Educativa Normal María Inmaculada. De cualquier forma, de cualquier manera, no importa, es que fuera una corta colaboración. Callecedoritas.com también se vinculó abiertamente, apoyándonos con el tema publicitario. Cualquier contribución, si fuera pequeña, logró dar un paso significativo para que este proyecto fuera posible. Y este tipo de proyectos se pretende vincular abiertamente a otras partes del departamento, a otras partes de la nación. Saludo muy especial a la doctora Sandra, que se encuentra acá con nosotros, que es el contacto del departamento con el programa del COP 147, que también está vinculado y que se quiere vincular con nosotros si nos quiere colaborar también para promocionar este evento. Le agradezco por haber seguido desde Cali para estar con nosotros en esta noche. Y en ese sentido, como es una de las condiciones y las situaciones que dirigimos a la adolescente, quiero también que esta noche comparta con nosotros Juan Manuel, quien ha sido uno de nuestros actores favoritos, quien inició ese proyecto que ustedes acaban de ver desde el punto crítico, que comenzaron en marzo, para aprender a ser actor. Y ser actor nos lo enseñó Diego Giraldo, quien creyó en el proyecto de Por Agua Estudios, quien hizo su tarea como actor y como tal para venirse a trabajar con Héctor Mario, quien hace mucho rato está trabajando con esta idea de hacer cine, y cine de calidad. Les enseñó a los muchachos y a los adolescentes que sea la actualidad persona. Y una de esas experiencias es la de Juan Manuel, a quien le doy mi conferencia en este momento para que nos cuente su experiencia. Juan Manuel, bienvenido y muchas gracias por estar acá. ¡Bravo! Muy buenas noches. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Caicedo. Principalmente, yo interpreto a Rogelio Ayaneda. Rogelio es un estudiante víctima del bullying, que es lo que hace el señor Camilo. Rogelio toma una decisión ya cansado, ya aburrido de tanto matoneo que le realizan sus compañeros. Tomó una decisión que lo lleva a ocasionar lo que es una masacre en su colegio. ¿Qué les puedo decir? Yo antes de interpretar ese personaje y que los del equipo de Colapastudio me tomaran y le dio a conocerlos y abarcarme esta aventura, era una persona que, esto es lo que estoy haciendo en ese momento, no era capaz de hacerlo. Y entraba a un almacén a preguntar por algo y yo, no, ¿será que sí? ¿será que no? Bueno, sí, era una persona muy tímida, ¿cierto? Realmente ha sido un gran cambio. Mis profesores, mis compañeros han visto un cambio muy positivo en mí, que realmente yo les agradezco mucho a todos ustedes que han hecho parte de ese proceso. Realmente, yo sé no les puedo describir cómo se siente realmente uno interpretar a una persona y a la vez sentirse identificado con esta. Yo no me canso de lo que es de darle las gracias al doctor Mora. Yo ya se lo había comunicado a él por haber creado este personaje. Rogelio es un personaje que, aunque comete errores y todo esto, es muy bonito y deja una enseñanza de vida y una enseñanza de que sucede, sucede en los Estados Unidos porque no puede suceder aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias con Diego, con el director Mario, con la señorita Elena, la señorita Elena, bueno, y a Rubi. Es que es como yo los llamo, es que no les digo por el nombre, sino por otra forma muy respetuosa. bueno, por el señor camarógrafo, por el señor perdón pues por el señor Orlando por el señor Kinchia por por el camarógrafo bueno, por todos perdón realmente ha sido un proceso muy bueno les agradezco realmente gracias eso siempre lo voy a atender durante mi vida será un bonito recuerdo y seguiremos adelante les dejo y les digo de que conmigo pueden confiar y contar de ahora en adelante para cualquier cosa que les preste y no, pues gracias pienso por lo que acaba de ver que todos quedamos iniciados y que no nos equivocamos cuando creímos en personas tan interesantes como el doctor Mora como Víctor Mario como el doctor Jorge Zuluaga y los demás actores y las demás personas que participaron y apoyaron lo menciono a ellos tres de especial porque con cada uno de ellos tengo como un referente especial hablar de Jorge Zuluaga y el doctor Jorge Zuluaga como le digo yo me trae recuerdos del pasado cuando empezó a trabajar con la administración desafortunadamente hoy para nosotros afortunadamente para su futuro hoy la universidad nos lo quitó de alguna manera pero para mejorar y bienvenida a la universidad que apoya la universidad con él estuvimos esperando en el pasado de trabajo y siempre quise traerle la mano a él y se lo expresé muchas veces admiro su profesionalismo y de verdad que no se equivocaron cuando le dijeron para crear esa máquina del tiempo que acá hay que crear el doctor Mora pues increíble yo diría que es un milagro de Dios que tengamos al doctor Mora y somos la reina entre nosotros después del accidente el 6 de marzo de 2012 cuando yo cumplí años y de verdad que siempre que hablo estado porque dice que desafortunadamente el regalo de cumpleaños que me dio yo diría que fue el mejor regalo de cumpleaños porque está predestinado a seguir adelante a volver a estar entre nosotros presentándonos proyectos de la calidad de esta película es un caso de verdad que le damos gracias a Dios que lo tengamos con nosotros y que haga parte de mi equipo de trabajo en la administración municipal con Héctor Mario igual no tuve mucho contacto con él hasta cuando estaba en la campaña pasada por Sueño invitó a que conociera la casa de Héctor Mario y de verdad no tenía ni idea de lo que de Héctor Mario y nos fuimos toda una tarde para la casa de él y conocimos lo que hacía de ahí en general con ese compromiso de buscar ese apoyo para los caicedonistas que tienen ideas que generan mejor estar y calidad de vida para todos por eso el doctor Mora me propone este proyecto conociendo ya la trayectoria no solo de Polacoestudio porque en el pasado otras por la inclusión también en el cine y vieron pasos gigantes entonces obviamente no dudamos en dar el visto bueno no con mucho dinero como lo decían porque aquí el dinero que aporta el estado o el municipio en este caso pues no es suficiente entre los caras no fue suficiente para el trabajo que todos hicieran que los actores la niña que viene de Cali el Juan que viene de Pereira muy lo hable por su actividad porque sabemos que no recibió dinero por lo que hace lo hacen porque lo siente porque lo llevan por dentro igual todos los actores de Caicedonia todos que participaron sabemos que lo hacen porque queremos esta tierra queremos a Caicedonia y queremos lo mejor yo estoy seguro que este proyecto esta película va a generar mucha expectativa y va a venir un mucho bienestar para los movimientos de Caicedonia prueba de ello lo que va a decir el joven y me viene a reflejar en él porque yo también he sido una persona muy tímida y me toca aprender con usted yo pararme aquí al frente yo temblaba cuando empecé los discursos en la campaña para el año 2003 y quien me conoce sabe que así es pero cuando uno tiene un grupo que lo acompaña un grupo de amigos y dan oportunidades como esta que usted tuvo en su película la que yo tuve en Caicedonia nos impulsa a que tenemos que ir adelante de alguna manera y que tenemos que salir y que no quitarle adelante pero echados adelante de verdad eso ya es una muestra del futuro que tiene esta película y el beneficio que nos mandará a todos los caicedonicos de verdad que me quedo muy satisfecho quedamos con expectativa de ver la película completa nos dejaron iniciados como decimos nosotros pero sabemos y estoy seguro que va a tener mucho eco y no va a ser nacional no va a ser caicedonista ni departamental ni nacional internacional de eso estamos seguros y todo de verdad hecho en Caicedonia son propuestas como esas las tenemos que apoyar desde el sector público y ojalá y esto continúe y se conviene una política pública que no solo esta administración porque tenga una amistad con Héctor Mario o con el doctor Mora o con el doctor Zulaga o con cualquiera de los actores no, esto no es sino que al contrario venga la administración que venga se sienta obligado a apoyar este tipo de actividades que nos llevan a traer calidad de vida a la juventud de Caicedonia que tanto nos preocupa una preocupación es grande de los jóvenes que son insumidos a la adicción en la sexualidad infantil escuchamos yo cada rato me estremezco cuando hablo con la comisaria de familia y me cuentan las historias de niños de violaciones de cosas agerrantes que preocupan cada día nos preocupa cuando salimos por la ribera o por cualquier por la rueda de la ciudad vemos jovencitos consumiendo droga y esto es lo que hay que hacer es buscar espacios donde una charla magistral es canzona para un niño para un joven de 12 años en adelante no la va a aguantar ni la va a poner cuidado la película motiva empezando desde el sonido impactante pues la voz del locutor que desde ahí llama la atención y nos nos crea la expectativa de que viene más adelante de verdad que yo los felicito a todos a todo el equipo de trabajo infinitas gracias a quienes apoyaron este proyecto a los medios de comunicación a Caracola mi amigo cayonitas.com a todos los medios que hicieron posible la atención de este proyecto tan ambicioso tan ambicioso pero que hoy vemos los resultados tan grandes a todos les da muchas gracias y ante todo a los que estamos aquí hoy gracias por venir a acompañar a este grupo de jóvenes cayonitas que creen el talento cayonita gracias a los actores que vienen de otra parte con el sacrificio bueno y lo repito con seguridad aportando recursos de un propio bolsillo para estar aquí por querer estar ahí regalándole esos conocimientos que tienen la experiencia de Cali la experiencia de Pereira y en otras ciudades que estén a Caicedón de verdad que eso lo valoramos y esta es su casa aquí lo esperaremos pues en todos los escenarios y estoy seguro que no es el único trabajo cinematográfico que será en Caicedón vendrán muchísimos más tenemos dos años para hacer otras cosas más doctor Mora y doctor Mario o doctor José de Zurraca así es decir la administración del hospital tiene que ser vinculada con nosotros no lo vamos a dar porque de verdad reconocemos sus capacidades de todos de todos ustedes de verdad que quedan muy satisfechos vuelvo y repito no nos equivocamos cuando apoyamos este proyecto y de verdad a todos muchas gracias gracias